Buen día, mi gente bonita, mi gente preciosa, hermosa, feliz viernes, qué emoción, ya viernes, luta para salir a disfrutar y a triunfar mi vida. Oigan, ¿qué tal? Viernes 13, ustedes son supersticiosos, yo la verdad no me considero supersticiosa, no podría, porque imagínense, yo cumplo un 13, y prácticamente toda mi familia cumple un 13, ahora, si cae en martes o en viernes, o sea, no, qué horror, no. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Son o no son?